Este martes Nurán está aquí, ya no hay problema Dijiste que me perdonarías Todas las heridas que me hiciste nunca se curarán Planea dañar a Bajar Ahora cómo voy a hacerlo Ve a la cocina, Bajar está embarazada Le prepare un té especial Primero llévaselo De lunes a viernes a las 11.45 por Bolivisión